Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Joseph Ultimate y estamos aquí con un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a seguir con las reacciones a mi Canon y bueno, vamos con este de las pistas de Blue. Y bueno, no está en Latino, no encontré, pero acá encontré su titular porque es el último que subió. Y bueno, vamos a reaccionar ahora y bueno, dejaré su video en la descripción. Y la miniatura, ya como dije antes, tampoco la da buena espina, así que veremos qué bizarrera vemos ahora. Ok, está bien. ¿Estoy listo por el día, Blue? No creo que pueda hacer otra clave hoy. ¡Hay siempre claves, Steve! ¿No es tan emocionante? ¡Ah, qué asco! ¡Está... ¡Está muy enfermo, Blue! ¡Está muy mal, digo el perro! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Para de secar mi cara! ¡Ah, ah! ¡Dale a tu hijo lo que quiere! ¡Está orgulloso de tu hijo! ¡Ah, un consejo de cómo cuidar las mascotas! ¡Ah, a ver! ¡No creo que al tiempo Steve no está haciendo buen trabajo! ¡Blo está intentando mostrarle una clave! ¡Ah, Steve! ¡Tienes que retirar las letras de mí, hombre! ¡Hey, Steve! ¡Steve, Blue está intentando mostrarle algo! ¿Eh, has estado ordenando un montón de prime, Steve? ¿Todas las cosas habla? Creo que me acuerdo así cuando yo explico las pistas de voz Uh, lo está Lo está rompiendo las pelotas What? ¿Cometió una larva? Ok ¿Toda la cosa habla? El nodo también WTF WTF Ok, se está poniendo todo raro Oh, se está muriendo Steve, mira ¡Es más clave Steve! ¡Es más clave Steve! ¡Es más clave Steve! ¡Es más clave Steve! El mailman está venido Steve ¡Oh, mira a todas las... Todas las huellas acá ven Las huellas del perro, ¿no? Así como de la GOD ¡Es más clave Steve! ¡Es más clave Steve! ¡Eh! ¡Para Before! ¡No! No, no. Si estás quitando... el look. Eh? ¿Qué? Eh? Ok. Oh, no, no, no. Blue, por favor. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡No! Por favor, no me olvides, Blue Por favor, no me olvides Sin palabras Ah, las cosas Era todo en su cabeza Ah, estaba re mal de la cabeza El tipo Ah Se ve muy sensible O no sé qué, pero Me puso más la muerte el perro Cuando lo mató el loco Ah, la puta madre Ahí está No era nada real El tipo Estaba muy mal de la cabeza Ya mató el perro Estaba muy aislado El tipo El Steam Muy buena versión Turbia De la pista de Blue Y técnicamente Más realista Todas las cosas que hablaba No existen, era obviamente Sufría de esquizofrenia Creo Y mató su única compañía El perro, ¿no? Guau 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 La verdad, está bastante bueno Este video Que... Yo ya Ya bueno Ya hasta acá No más lo dejo No puedo No resisto mucho Creo que va a ser corto este video Si te gustó Dale una me gusteada Compartir y suscribirte a este canal Para más video reacciones Quizás ya paro mi cama en un rato No se me puso mal este video Bueno Eso es todo Bye, chavos Bye, bye, bye Bye, 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 bye Cuídense, va